Bueno, un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes. ¿Qué es lo último de Giovannis Argilagos? Bueno, todos me imagino que han leído un reporte de los colegas de BoxeoCubano.com donde dicen que a Argilagos se le habría negado la entrada a este país en su primer intento de llegar, de acogerse a las leyes de este país. Es bien confuso todo esto porque hemos hablado con algunos representantes legales aquí del sur de la Florida, sobre todo con un amigo que es muy versado en temas legales cubanos, el abogado Avelino González, y nos decía que es francamente extraño que allí en la misma puerta del puente fronterizo se le haya negado la entrada a Giovannis Argilagos. ¿Y por qué me explica esto? Porque cuando uno pide asilo político y tiene un caso fuerte, como creo yo que es el caso de Giovannis Argilagos, lo mínimo que hacen las autoridades migratorias es procesarte, es preparar lo que se llama una entrevista de miedo creíble, y en esa entrevista de miedo creíble se determina si hay un caso o no para la persona en cuestión. Y yo creo que Giovannis Argilagos tiene un caso bastante fuerte, bastante firme, por su pertenencia en ese momento en que él se va, en el momento en que él escapa, a una delegación oficial. ¿Y qué delegación oficial? Que no es otra que la Selección Nacional de Boxeo de Cuba. Es decir, en ese momento Argilagos debió tener en su poder el llamado pasaporte rojo, que es el pasaporte oficial, si no me equivoco, que dan las autoridades cubanas. Y al llegar al punto fronterizo, que no sabemos cuál es, asumimos, asumimos que debe ser el de San Diego, porque Giovanna está ahí pegado a San Diego, asumimos que en ese momento algo falló, o él no se explicó bien, nos decía el abogado, o él no se explicó bien, con claridad cuál era el propósito, o pudo ser víctima de un funcionario que tal vez no hizo bien su trabajo, o tal vez tuvo algún tipo de mala leche, quién sabe. Nos cuentan, y yo pasé por ahí, hace ya 17, 18 años pasé, yo pasé por Matamoros, cuando vine a este país y pedí asilo político. En ese momento yo dije que era periodista, enseñé todo lo que hacía yo, a mí me habían quitado una beca para Londres, porque mi padre era preso político, y en fin, yo tenía un caso, me procesaron, tuve esa entrevista de miedo creíble, y entré a este país. Estuve, si no me equivoco, entre 17 y 20 días retenido en el centro de inmigración, allá en Brownsville, que era el lugar que estaba cercano a Matamoros, y me junté después de un grijón, vine para Miami. Supuestamente esto debió pasar en el caso de Argilagos. Argilagos debió haber llegado y haber dicho claramente, yo soy una persona que busca refugio, que busca asilo político, y soy cubano, y miren, tengo esta cosa, y pueden buscar en Google mi trayectoria, soy doble campeón mundial a Mateo. Yo creo que ese caso era suficiente para permitir la entrada a Argilagos, no para liberarlo, sino para la entrevista de miedo creíble, que vendría después, según el abogado que estuvimos consultando. No significa esto, de ser cierto esto que cuentan los colegas de boxeocubano.com, que no lo aceptaron, no significa que es el fin del mundo para él. Él incluso me cuenta, Avelino, que él puede presentarse en otro de los 4 o 5 puntos fronterizos que hay a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, que él, en Guerrero, creo que hay otro en Guerrero, y así sucesivamente, él puede presentarse como si nada hubiera pasado, y presentar los papeles, presentar las cosas, y decir claramente quién es y qué es lo que busca. Eso es fundamental en estos momentos. Recuerden que desde que se derogó la ley de pies a pies mojados, todo cambió para los cubanos, ya sea en el mar, ya sea por tierra, ya sea por aire, todo cambió para los cubanos. La ley de ajuste sigue vigente en cierta fase, pero no con la amplitud que tenía anteriormente de ser eliminada por Obama. Y la administración de Trump, más allá de todos los golpes de pecho contra Cuba, lo que ha hecho de la embajada, en términos migratorios fronterizos, siguen vigentes las directrices emitidas por el gobierno de Obama. Sigue todo igual de complicado para los cubanos. Así que no todo está perdido para Gilagos, pero tiene que ser muy claro en su propósito, muy claro en lo que va a decir a las autoridades estadounidenses en la frontera. Esperar que todo vaya bien, esperar que finalmente pueda cumplir su sueño, y después veremos qué pasa con el chico en términos de boxeo. Pero por el momento, la mejor de las sueltes es para Giovanni Sargilago, en su segundo intento que sea el definitivo. Soy Jorge Ebro, sígueme en Cerebro en los Deportes, que vengo con mucho más. Recuerda que hay mucho boxeo el fin de semana, y voy a estar ahí en los lugares para llevarte las peleas de boxeo. Lo más grande con lo más grande. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!